La hambruna es uno de los problemas que la pandemia de coronavirus ha acentuado alrededor del mundo, indicaron varias agencias humanitarias de las Naciones Unidas, entre ellas la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, como explicó su vocero Jens Larky en Ginebra. Estamos viendo un gran aumento en el número de personas que mueren de hambre, que podría llegar a unos 270 millones para fin de año. El plan tiene una cantidad de alrededor de 500 millones de dólares para la prevención del hambre. Fondos que hacen parte del Plan de Respuesta Humanitaria Global para COVID-19, que fue lanzado en marzo para asistir a 63 países vulnerables en el mundo, con una petición inicial de 2 mil millones de dólares, de los cuales solo se han recaudado 1.700 millones. Sin embargo, la necesidad ha crecido y hoy piden a la comunidad internacional más de 10 mil millones de dólares. Todos debemos actuar ahora, si no, seríamos peligrosamente miopes. El costo de la inacción contra la seguridad alimentaria y otras consecuencias de la pandemia crecerá exponencialmente a menos que la combinación correcta de ayuda de auxilio y recuperación se implemente rápidamente y a escala. Advirtió Elizabeth Byrdes del Programa Mundial de Alimentos que ha sonado las alarmas en América Latina y el Caribe, donde, según esta agencia de la ONU, más de 50 millones de personas sufren de hambre. Si no lo manejamos bien, veremos inanición masiva, hambruna, migración masiva, desestabilización política y el costo de eso es miles de veces más que si lo enfrentamos bien desde sus primeras etapas. Indicó David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, que se ha referido con preocupación a la situación de Venezuela, donde el porcentaje de su población que enfrenta el hambre pasó del 2.5% entre 2010 y 2012 a 31.4% entre 2017 y 2019. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.